¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta, pues, es una entrevista especial para TrollTab en vivo. Gracias Gina por estar, por ser la primerita que llegó por su... ¡Uliudadón! La maldición de... ¡Ah, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Me expliquen eso? ¿Qué tal? ¿Se ha encendido mi micrófono? ¿Tu papá fue un gobernador? ¿Consideras que fue un buen gobernador? Yo creo que fue un gran gobernador. No, 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 no. Todos los caminos. Yo no voy a cuidar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y te digo quién lo quiso? No me hubieran dicho. Como el programa de Rafael Dórega. ¡Que me dicen no vengo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta, pues, es una entrevista especial para TrollTab en vivo. Les saluda a su amigo Inundation. Vamos a platicar con todos los candidatos a gobierno que se dejen. Y el primerito que se dejó fue nuestra amiga Gina Trujillo. ¿Qué tal Gina? ¿Cómo estás? Hola Inundation. Mucho gusto estar aquí en TrollTab. Afónica de tanto hablar, pero con mucho gusto. Así es esto de campañas, ¿no? O sea, te toca hablar muchísimo. Sí, entre el sol, el polvo, sudar, te metes a un lugar con aire acondicionado, sales, los cambios de temperatura, en fin. Pero, ¿te gusta hacer campaña? O sea, ¿te gusta? Me encanta. Sí. ¿Te ha tocado hacer campaña? La mayoría de las que has hecho, según mis cuentas, has hecho propias. Dos sin el gobierno del PRI en el Estado, como quien dice. Y dos como opositora, por así decirlo. ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Cómo se siente? O sea, ¿se nota la diferencia cuando, al final de cuentas, está el apoyo al gobierno? Eterno. O sea, está el respaldo, por así decirlo, ¿no? Por lo menos moral. Sí, sí, sí. Pero ¿hay mucha diferencia o poca diferencia? Hay diferencia. ¿Y qué te gusta más? Puede ser que digas, no, me gusta más así en el reto de que no tengo respaldo de... Es mucho más demandante y finalmente eso te obliga a ser más creativa, a generar mejores herramientas, mejores instrumentos, porque sabes que las cosas están difíciles, que vienes en un ambiente adverso y que tienes que remar contra corriente. Claro, claro. ¿Esta es la primera vez que te toca alguna campaña donde vas remando contra corriente o en alguna otra ya tenías algún escenario adverso? En lo personal, no. Es la primera vez. ¿Y no hay un momento que dices, ya para qué? No, no, no. Esto es como en el béisbol inundación. Esto no se acaba hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Hasta que caiga el 27. Ahora te platicamos más de campañas y del asunto político. Quiero platicar primero, pues un asunto quizá más personal, el asunto de Tabasco, de... Naciste en Tabasco y siempre vive en... No, nací en la Ciudad de México. Allá estaba el doctor de mi mamá y allá nacimos todas, mis hermanas y yo. ¿Viajaba tu mamá para aliviarse, por así decirlo? Sí, lo que pasa es que mi mamá de soltera vivía en la Ciudad de México. O sea, ya conoció a su ginecólogo y allá nacimos. ¿Qué es lo que más te gusta de Tabasco? No sé. Su gente, su comida, su calor no. ¿Cuál es tu platillo favorito de Tabasco? Uy, soy bien tragona. Pero... La torta de plátano, la auténtica torta de plátano que es receta original de mi mamá. A ver, ¿y cómo es? Bueno, sin dar muchos detalles y no la quieren compartir porque sea familiar. Es una torta de plátano que mi mamá, pues ahora sí que creó cuando vivió en el Ingenio Santa Rosalía con mi papá y estuvieron 14 años. No había luz eléctrica. En aquella época, estamos hablando de los años 50's. Y entonces, ya cansada de comer carne salada, así, plátano frito, se le ocurrió que podía hacer una torta de plátano rellena con carne salada, pero la carne salada la guisaba con jitomate, cebolla, perjil de la tierra, chilito machito. Con la mantequilla de tenosique, haces una masa, cueces el plátano macho, lo machacas, lo revuelves muy bien con esta mantequilla de tenosique y haces una masa. Entonces, en un refractario pones una capa de esta masa, luego tu carne ya bien guisadita, bien sazonadita y lo vuelves a cubrir con otra capa de la masa de plátano con mantequilla. Y lo pones a hornear. Y esa receta mi mamá la sirvió mucho en la quinta, cuando mi papá era gobernador, y se volvió un plato típico tabasqueño. Mucha gente ya le ha puesto cosas adicionales, que sea alcaparra, que sea aceituna, que sea pasitas. La receta original no lleva nada de eso. ¿Y a ti tu favorita es la original? La original. No hay nada que la comer. La de mi mamá. ¿Te gusta comer panuchos? Me gustan los panuchos de por ahí, del colegio, no vamos a hacer publicidad. Ah, digamos, ¿los del Cipatli? Claro. ¿Los favoritos? Son los que más me gustan. ¿Tienes algunos otros? Así que digas que también. Bueno, los del buen taquito, pero porque me recuerdan a mi infancia. ¿Y taquitos, cuáles son los favoritos del taco joven? Los del taco joven me gustan, pero les voy a confesar un secreto. Los tacos Viva, del Hotel Viva, son una maravilla. Pero pidan los que se los hagan con la salsa de molcajete. Son una chulada. Es carne, el bistec lo pican muy finito, le pican chorizo y le pican tocino. Todo lo sofríen y luego te lo sirven con unas tortillitas pasadas por aceite. Te dan un guacamole, unos frijoles refritos. Embarras tu tortilla con el guacamole, con el frijol refrito. Le pones la carnita, unas gotitas de limón y la salsa molcajeteada. Una chulada. De unos cinco ahí, ¿no? Ahorita, que estamos grabando en el Hotel Villahermosa Viva, ahorita les voy a invitar unos tacos Viva para que cenemos aquí todos. Y dicen ahí una llamada también para que traigan la torta de plátano. ¿Eso está más complicado? Tu lugar favorito de Tabasco, así. Sin lugar a dudas, el lugar donde se juntan los ríos, en la zona de la sierra, en Cajotalpa, donde se juntan el río de la sierra y el río de los ciudadanos. Me parece el lugar más fascinante ver cómo vienen los dos ríos y no se mezclan las aguas porque uno viene color chocolate y el otro viene color verde esmeralda. Y por la diferencia en las densidades del agua, uno trae mucho más partículas suspendidas y el otro no. Entonces no se mezclan las aguas. Y ves cientos de metros en donde van los dos ríos que no se mezclan. Ahí van a tirar mis cenizas cuando yo me muera. ¿Estás tirando ahorita así como una analogía política de que debemos ir juntos, aunque seamos diferentes, pero no revolvamos? Es algo así contra Morena porque está revolviendo todo. Para nada. O contra los del frente que se revuelven. Las conclusiones políticas las estamos. No, yo creo que fue una... Y no le había dicho la pregunta, pero yo creo que ya lo venía preparando. Si me preguntan el lugar, voy a decir ese y que todo el mundo entiende el mensaje. Quienes me conocen saben que ahí van a tirar mis cenizas. A ver, los tres municipios, todos los municipios de Tabasco son hermosos. Paraíso es un paraíso. Sí, pero creo que los tres que tienen sierra, Teapa, Tenosique y Tacotalpa, tienen lugares por la sierra muy particulares. Todo el resto del estado es muy parejo. Bueno, Huimanguillo tiene sierra también, pero sierra de otras características. Se me hace que te dirás así como tres municipios que tienen más votantes para que digan... Ah, sí, sí, no. No, me faltó Cárdenas, me faltó Comalcalco. ¿Siempre te ha dedicado a la política o alguna vez? Cuando recién me casé, trabajé primero seis años en el colegio Arjín, que es de mi hermana Graciela, es una escuela de su propiedad. Ahí trabajé seis años ayudándole. De ahí me fui a operadora de bolsa. Saqué mi licencia de... Ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, yo soy perito autorizado para realizar operaciones con el terceros, con el público. Tengo mi licencia de la comisión. Trabajé en operadora de bolsa. Como el lobo de Wall Street. ¿No viste la película del lobo de Wall Street? El lobo de Wall Street, sí, claro. La de Leonardo DiCaprio, sí, claro. ¿Cómo no? Y así son las cosas, nada. No, no, no. Ya hay mucho más regulación. Así para la versión aburrida. No, ya sí. La versión tranquila, pues. Exactamente, ya hay mucho más regulación. Entonces, estuve en operadora de bolsa un tiempo y luego me vine aquí al Hotel Viva. Yo fui gerente del Hotel Viva, aquí trabajé varios años, muchos años. Por eso conozco muy bien este hotel, por eso me sé los secretos culinarios del chef. ¿Pero en qué momento dijiste, sí, me voy a lanzar en serio a la política? Fíjate que fue una invitación que tuve. A raíz de que trabajé aquí en el Viva, obviamente yo representaba al hotel en las juntas de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Y ahí me vinculé con todos los demás hoteleros y con los agentes de viajes y demás, porque en aquella época se impulsó muchísimo al programa Mundo Maya. Y entonces teníamos un programa muy lindo porque participaban los cinco estados mexicanos que tienen vestigios de la cultura maya, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y los cuatro países que además de México tienen cultura maya, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y entonces en el programa Mundo Maya nos tocaba participar en las reuniones de trabajo con la Secretaría de Turismo. Y se creó un fideicomiso, un fideicomiso que tenía recursos de lo que era la Comunidad Económica Europea en aquella época, que hoy es la Unión Europea, y había recursos de los gobiernos de los países. Y en el caso de México había recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de la iniciativa privada. Entonces habían representantes por Estado ante ese fideicomiso. Y a mí el sector privado me pidió que yo fuera la representante del sector privado ante el fideicomiso de Mundo Maya. Y entonces ahí me vinculé con todos los funcionarios de la Secretaría de Turismo. Y cuando llega Manuel Gurría al gobierno del Estado, sustituyendo a Salvador Neme, me invita a ser directora de turismo. Y en paralelo también, el que entonces era secretario de turismo a nivel federal, Pedro Joaquín Caldwell, me invita a ser la delegada federal de turismo. Entonces, ahora sí que por una vinculación con el sector privado y el medio turístico oficial, se me abrieron las puertas para entrar a trabajar en el gobierno. Y de ahí empezó una carrera, primero en la administración pública y ya muchos años después en la política. ¿No era como muy fácil decir en ese entonces, por ejemplo, cuando fuiste alcaldesa al municipio, decir, pues me lanzo a alcaldesa por el PRI y de todos modos ya es como que de trámite la campaña y la ganas de todos modos? O de todos modos estaba difícil porque bueno, ya en dos días ya empezaba a haber... Ya en aquella época ya empezaba a haber mucha competencia y ya había mucho más posibilidades de que la oposición ganara. De hecho yo competí contra Octavio Romero, que venía de ser el presidente estatal del PRD. Ajá. Te hemos escuchado en campaña hablar de que el tiempo que tuvo, o sea, de tu experiencia como en el gobierno y como las cosas pues salían mejor, ¿no? Pero también creo que pues eran otros tiempos, ¿no? O sea, más tranquilo, ¿no? ¿Crees que lo que tuviste experiencia todavía sirve para esos tiempos? ¿Cómo ves ahorita? Pues se ve la situación en todo el país, pero en el Estado está así muy difícil, ¿no? De entrada, ¿por qué quieres ser gobernadora? Bueno, evidentemente el Tabasco del año 2018 no es el mismo de 1997 en que yo fui alcaldesa, pero yo no he estado desvinculada del quehacer tabasqueño y del desarrollo del Estado en los últimos años. Yo he seguido trabajando en distintas trincheras, en el gobierno federal, en el poder legislativo local, el poder legislativo federal y eso me ha permitido ver no solamente cómo ha venido evolucionando el desarrollo del Estado, sino también con tristeza ver cómo hemos involucionado Inundation porque desafortunadamente no hemos tenido una evolución para bien, sino hemos tenido una involución para atrás en muchos temas. Te pongo un ejemplo. Tabasco llegó a tener el frigorífico más moderno de toda América Latina. Hoy está cerrado, no tenemos rastros de calidad TIF y hermosa estamos matando las reces en el palo como las matábamos en el siglo XIX. Y creo que esta generación en la que nos corresponde estar, independientemente de la edad de ustedes y de la edad mía, creo que nos corresponde volver a recuperar lo que tus abuelos, mis padres hicieron y que nos dejaron un Estado próspero y que le estamos partiendo a su madre. Tengo una duda, sigo muy grande cuando me topo con gente que milita en el PRI, ¿no? O sea, ¿por qué estás en el PRI? ¿Nunca te cambiaste de partido, crees tú? Fíjate que yo creo que el... Morena acepta a todo el mundo. El partido no es el responsable de las situaciones que finalmente lo hacen perder credibilidad ante la gente. Yo quisiera que la gente pudiera evaluar el desempeño de las personas desde la perspectiva de la persona y no del partido que lo postula. Efectivamente el PRI, pero también el PRD, también el PAN, también Morena, han postulado candidatos que le han quedado a deber a la gente. Desafortunadamente, Inundation, hay un tema de una mayor, mucho mayor severidad para juzgar a los PRIistas que para juzgar a cualquier otro. Por ahí anda circulando y seguramente ustedes que son internautas lo han visto. Un video de un meeting de Morena en donde un chavo empieza a preguntarles a los asistentes al evento, si no lo han visto se los voy a mandar. Y les enseña fotos de gente que había sido militante de otros partidos y que habían salido acusados de corrupción y de cosas horribles. Y entonces le dice, a ver, ¿qué opinas? Mira, fulano de tal. ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? ¡Ay, hijo de su madre! Ladrón, corrupto. Pues ahorita va a salir. Vaya y taca, taca. Y de este otro que si lo vieras, ¿qué le dices? ¡No, ese es un ladrón! O sea, cosas horribles. Y entonces luego les dicen, ¿y sabías que ya este es candidato de Morena? ¡Ah, caray! Todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. O sea, es increíble que a la misma persona que segundos antes le mientan la madre, segundos después cuando le dices que ya está en Morena, ¡Ah! Es que todos tenemos derecho a arrepentirnos. O sea, el mismo cabrón que era corrupto ya no lo es cuando está en Morena. En cambio, un priista, aunque nunca hayas tenido un hecho de corrupción, te dicen que eres un corrupto porque eres priista. ¡Ah, cabrón! Originalmente te iba a preguntar al 68 y esas cosas, ¿no? Aún así, lo que... Oye, estoy vieja, pero no tanto, no chingue, yo tenía seis años. Pero vamos a ponerlo así. No me amueles, tenía yo seis años cuando el 68. Es más, menos, porque yo nací en diciembre del 62, o sea que tenía cinco años y medio. Pero no te hace pensar así como que, ala, ¿para qué me afilié ese partido si tuvieron estos pasos tafeos? No, yo creo que también el PRI ha tenido grandes políticos y grandes empresarios y todo lo que el país es, en gran medida se lo debe al PRI. Es algo que los chavos ya hoy no reconocen porque ya no les tocó, porque efectivamente ya vivieron en un país construido. Pero el PRI fue el primer partido que logró darle a este país instituciones. Pero pues no había otro tampoco, ¿no? El Seguro Social lo construyeron gobiernos priistas. Entonces yo creo que el PRI le ha dado cosas muy buenas y evidentemente también han habido priistas que han traicionado terriblemente la confianza de la gente y la confianza del PRI. La confianza que el PRI les dio cuando los hizo candidatos para que llegaran a algún cargo de elección popular. Por ejemplo, en el caso de Granier, que está aquí reciente. ¿Cómo viste el gobierno de Granier? Yo platicé con Andrés en algunas ocasiones sobre cómo veía yo las cosas. Pero yo no era de las gentes cercanas a Andrés. Sí, sí, sí. Para nada. ¿Y qué te decía? No, está muy bien. No, me atendía, me escuchaba. Uno de los temas que yo le cuestioné mucho fue en el recorte que hizo en el presupuesto de egresos del Estado en el sector agropecuario. Le dieron un recorte terrible. Él argumentaba que iban a bajar recursos de la federación. Y tuve yo discusiones con él en ese sentido, pero bueno, desafortunadamente no hubo eco. Con la forma en la que operaron los programas de apoyo social que en la campaña él comprometió. Y la forma en la que comprometió que una vez ganando iban a ser los padrones en los parques y demás. Yo le dije, a ver, Andrés, eso va a ser un desmadre. O sea, tú no puedes abrirle a la gente la ventanilla para que lleguen los parques públicos, se formen, y tú te comprometas a darles los apoyos. Eso no puede ser. Tiene que haber un método, tiene que haber un orden. Tienes que ver si esa muchacha no está ya registrada en algún otro apoyo federal para no duplicar. Si ya está recibiendo un beneficio, pues amplía el beneficio a alguien más que no lo tenga. En fin, tuve varias pláticas con Andrés, pero independientemente de lo que yo haya podido platicar con Andrés y de las distintas perspectivas que hubiéramos tenido él y yo sobre algunos temas, yo creo que Andrés fue un hombre que quiso hacer lo mejor que él en su creer, en su convicción, sentía que era lo correcto. Eso te iba a preguntar, si creías que era un asunto como de ingenuidad, como decir, vamos a tirar a la gente. No, yo creo que Andrés, y lo digo con respeto, él siempre quiso ser gobernador, pero no gobernar Tabasco, que son cosas distintas. Gobernar un estado, gobernar un país implica tomar decisiones que no necesariamente son las que la gente quiere que tomes, pero que es necesario que tomes. Y yo ahí siempre lo ejemplifico mucho con lo que es educar a los hijos y ser papá. Hay veces que se te parte el corazón cuando castigas al hijo y le dices, pues estás castigado y no sales. En tres fines de semana o en un mes o en ahorita, en aquella en mi época cuando yo cría a mis hijos, no existían. Te cancelo el celular, déjame acá el celular y no tienes celular. No puedes ver la tele en un mes. Cuesta trabajo y, híjole, te sientes que eres el más maldito del planeta porque le estás castigando a tu hijo. Pero sabes que es por su bien, que le tienes que formar disciplina, que le tienes que inculcar valores, que lo tienes que hacer responsable. Y también en el gobierno tienes que tomar decisiones que no es lo que la gente espera. ¿Y tú crees que él tomó decisiones para que la gente se sintiera...? No, yo creo que simplemente no le entraba a esos temas que eran complicados. Prefería que alguien más tratara de atenderlos. Pero ahora déjame decirte una cosa en descargo, porque no quiero ser injusta con Andrés. Yo creo que en el tema de la inundación verdaderamente se fletó a ayudar a la gente. Cuando tuvimos la primera inundación en el 2007 en su gobierno, yo creo que fue un gobernador que realmente estuvo del lado de la gente, tratando de ayudarle a la gente, tratando de apoyarla, tratando de llevarles apoyo en todos los sentidos. La verdad hay que reconocérselo. Fue un gobernador muy, muy, muy cercano a la gente. ¿No era así? ¿No lo viste como un afán como de protagonismo? Así es, Andrés. Así es. Era absolutamente natural. Así es, Andrés. Es un hombre generoso. Ahora, en el aspecto federal, ahorita, creo que también tienes en contra el asunto de aquí, digamos, el estigma de Andrés de Ayer y del gobierno que acaba de pasar del PRI. Pero ahora actualmente, creo que como candidato al PRI, tienes también el estigma ahí, de repente, del gobierno federal. ¿Tú cómo ves al gobierno de Pérez? ¿Te parece que ha hecho un buen gobierno? Lo he dicho en otras ocasiones, Inundation. Yo creo que el gobierno de Peña va a ser mejor evaluado en el futuro que ahorita, cuando las reformas que implementó, que impulsó, empiecen a reflejar los resultados y los beneficios de manera mucho más contundente. La gente es de memoria corta. Pero yo espero que en la historia el juicio hacia Peña sea un juicio más objetivo. ¿Tú crees que sí? A ver, ¿cuánto pagabas de celular hace cuatro años? Hace cuatro años tenía el de prepago, el amigo kit. Entonces yo le ponía de a cien al mes y no había internet. Ahora está mucho más barato. Eso es una reforma de Peña, la reforma de telecomunicaciones del presidente Peña. Y así podríamos enumerar muchas otras. La reforma educativa, cuando ya empecemos a ver la mejora en la calidad educativa, vamos a empezar a reconocer que la reforma educativa no era tan mala. Ahora, cuando pasemos el bache de la crisis, no por la reforma energética, sino la crisis mundial de los precios del petróleo y empecemos a ver los beneficios de las inversiones que se van a generar en materia energética, nos vamos a dar cuenta que fue una buena decisión. Y así en muchos temas. Pero también, así como creo que las reformas estructurales que él impulsó van a traer muchos beneficios para México, también creo que fue demasiado amigo de sus amigos y que tendría que haber tenido más mano firme para poner en orden a algunas gentes. Es lo que te voy a preguntar. Ahí sí ya no te voy a dar nombres. Como lo de la Casa Blanca, por ejemplo. Eso yo creo que fue un mal manejo. Porque al final del día ahí no participó ningún otro funcionario. Ese fue un tema que le repercutió directamente a él. ¿Crees que al paso que vas así, si hay chance que remontes... Vamos prácticamente a la mitad. Un poquito más... No harías ajustes, no harías un cambio. Un poquito más de la mitad. ¿Para qué vamos a hacer ajustes si vamos bien? Empezamos en un remotísimo tercer lugar y ya estamos en segundo. Sí, estás en segundo. Yo la verdad que yo no puedo... No sé en qué encuestas confiar. Menos en lo local. Todavía en la nacional creo que la mayoría más o menos coinciden en general. Pero en lo local hay unas que ponen al puntero con 200%. Y hay unas que lo ponen un poquito más abajo. Hay unas donde te ponen segundo y hay unas donde te ponen tercero. Nosotros venimos en una línea ascendente. Yo espero que podamos consolidar esa línea ascendente y que hacia fines del mes de junio nosotros podamos estar ya en un empate técnico con el puntero. ¿A qué crees que te debe que empezaste en tercero y no en...? No es por la imagen tan desgastada del PRI. Desafortunadamente, porque como decíamos hace rato, al PRI es al que más le achacan, más le cuestionan, más le critican, ¿no? Si no pudieras votar por ti misma en la elección de gobernador, ¿por quién de los otros votarías o anularías tu voto o no vas? Por Manuel Paz. ¿Votarías por Manuel Paz? ¿Por qué no va a ganar o por qué? Porque me parece el más preparado de todos. Los conozco a todos. Ahora sí que sé de qué lado más caleguana cada uno. ¿No se te ocurrirá en algún momento invitarlo? ¿O por qué no hubo alianza ahí? Pues siempre hubo alianza. Manuel ya colaboró conmigo y por supuesto que si yo soy gobernadora, Manuel tendrá, si él quiere, un espacio en mi gobierno. Pero en campaña, ¿por qué no hubo alianza aquí en lo local? Porque fue una decisión que se tomó en el Comité Nacional de Nueva Alianza y prefirieron, tanto en el caso del Verde como en el caso de Nueva Alianza, ir solos. Porque en el Nacional sí van juntos, ¿no? ¿Cómo ves eso en todo el frente? O sea, son dos partidos opuestos y hay revueltas. ¿Cómo van a tomar esa decisión? ¿Cómo ves tú un partido liberal como se dice el PRD con un partido de ultraderecha o de derecha, ya no lo califiquemos de ultra, un partido de derecha como el PAN? ¿O cómo ves tú un partido que supuestamente narbola valores de la izquierda como es el PT o Morena asociados con la ultraderecha, eso sí, que es el PES? Pero no entra ahí el asunto que decías hace rato de las personas en vez del partido o el partido en vez de la persona. No, pero ahí sí, ahí estás haciendo una coalición de gobierno. ¿Cómo puedes registrar una plataforma común cuando tienes posiciones totalmente disímbolas? El PRD está a favor del aborto y en cambio el PAN no, el PAN está a favor de la penalización del aborto. ¿Tú a favor, o tú, ¿cuál es tu postura frente a este? Mira, yo en términos generales soy una mujer que respeta la creencia de cada quien. Yo soy más bien una mujer liberal, pero también al final del día si yo soy gobernadora yo habré de jurar respetar la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado de Tabasco libre y soberano de Tabasco y las leyes que de ellos imanen. Y ya está legislado, ya está plasmado en la Constitución los derechos de las minorías, entonces habrá que respetarlos. ¿Y personalmente? Te digo, yo personalmente soy muy liberal, cada quien es responsable de sus actos. ¿Y en el entorno al asunto de las drogas ya es que hay otros que dicen la legislación? Ahí sí no, ahí sí creo que tenemos que tener mucho mayor control. Yo sí creo que el tema de las drogas es muy delicado y creo que eso es un tema de salud pública y se tiene que ascender así, como un tema de salud pública. ¿Cómo te sentiste en el debate? ¿Tú crees que sí ganaste o es...? Mira, yo soy una gente muy autocrítica, muy autocrítica. Yo salí de ahí pensando que pude haber estado mejor. Sin embargo, quienes lo vieron y los comentarios que escuché y que leí, pues a la gente le gustó más mi participación que la de mis compañeros. Yo creo que yo pude haber estado mejor de lo que estuve. ¿No está como medio mal o demás tener que pronunciarse ganador del debate cuando también los debates tampoco es como que pues tampoco fue nada, ninguno de los seis fue así como que barrió el suelo con los demás. Entonces no está como de más de repente decir yo gané, no, yo gané. ¿O crees que forma parte como de la campaña de estamos muy bien y...? Y los propios medios que lo... Sí, claro, bueno. Y los medios tienen que estar en su agenda. ¿Qué cree usted que ganó el debate? Pues ni modo digas que lo perdiste. Ahora el formato... Horrible. Es que se fue aburrido, ¿no? Horrible. ¿Qué hacían ustedes mientras te tocaba de nuevo el turno? Unos se pararon a ir al baño. Porque había ruidos, hubo ruidos, hubo en alguna intervención de alguno, clarito se escucha una voz que dice no sé qué es la tarjeta. Y luego en otra hubo una discusión que hasta interrumpía a Manuel Paz, me parece que dijo bueno, ¿qué está pasando? Ya se está dando el debate. A los candidatos nos habían dicho que teníamos el tiempo, hace cuenta, fueron tres bloques. Y en la primera intervención en cada bloque, cada candidato teníamos dos minutos para fijar nuestro posicionamiento en el tema del bloque. Pero nunca nadie nos dijo que el conductor, el moderador del debate podía interrumpirnos. Entonces, tú vienes preparado con tu rollo que vas a echar en dos minutos, se te interrumpe, pues te saca de concentración. Entonces, le estábamos diciendo y pérate, o sea... ¿Por qué nos interrumpen? Sí, pues nadie nos dijo que nos iban a interrumpir. A nosotros nos dijeron tienes... ¿Qué te gustaría en el próximo debate? Si hay chance ahorita te voy a cambiarlo. Que lo flexibilicen, que sí permita la réplica, que si en un momento dado uno de los candidatos hace alusión a otro, inmediatamente ese otro pueda contestar. ¿Tu papá fue gobernador? ¿Consideras que fue un buen gobernador? Yo creo que fue un gran gobernador. Más allá de que sea tu papá. No, yo creo que fue un gran gobernador. Te pongo ejemplos. El frigorífico. La ciudad industrial. El periférico. La mejor época de Incatapsa. Oleaginosas del sureste. El plan Chontalpa en su máximo apogeo. Fue un gran gobernador. Fue mejor que en otro. Todos los caminos. Yo no voy a juzgar quién fue mejor. Yo te estoy diciendo que fue un gran gobernador. Y con una diferencia de presupuesto abismal. Mi papá le toca, porque en su periodo empieza el boom petrolero. Y a mi papá le toca negociar con la federación. Que nos dé la federación participaciones federales. ¿Por qué de aquí? Por el tema de hidrocarburos. El último año de mi papá, en 1976, el presupuesto total de Tabasco que no recibía participaciones federales era de 600 millones de pesos. Mi papá logra firmar el convenio que ya él no recibe. Pero en el 77, con Leandro gobernador, tiene los mismos 600 millones de pesos de presupuesto que mi papá había tenido el año anterior, más 2 mil millones de pesos de participaciones federales. Sí, como dice, con dinero cualquiera. ¿Cuáles considerarías que son tus, digamos, tus mejores propuestas? Digamos, tres propuestas que dices, estas son por las que me tienen que elegir a mí, no a... Mira, yo creo que mi enfoque de la diversificación de la matriz económica de Tabasco es el correcto. Pero independientemente de la propuesta, porque al final del día todos vamos a proponer lo mismo y no de eso. Pero ¿quién tiene las mejores credenciales para poderlo hacer de la mejor forma? Eso es lo que yo creo que los tabasqueños tienen que definir. O sea, ¿tú crees que a ti lo que te respalda son una mejor trayectoria, una mejor experiencia? Así es. Y mi honestidad, mi disciplina, mi compromiso con Tabasco, mi lealtad a mis principios y a mis valores. Que yo no ando robaleando de aquí para allá, cuando me conviene estoy contigo, cuando no ya me... ya te abandono y me voy para acá. Soy una gente firme, soy una gente con carácter, soy una gente que tiene visión de lo que Natabasco necesita y tengo la formación y la experiencia para poder sacar al buey de la barranca. ¿Crees que el factor mujer afecta o juega a favor o juega en contra o no juega? Yo espero que juegue a favor. Yo espero que haya una solidaridad de las mujeres, que saben que las mujeres somos buenas administradoras, somos ordenadas, somos cumplidoras. Cuando empeñamos la palabra la rescatamos, somos más derechas. ¿Tú crees que la mujer sí es como... Y somos menos dadas a meternos en líos de corrupción. ¿Crees que te alcances en seis años en caso de que ganes? ¿Te alcanzarían seis años para qué? ¿Qué tanto crees que se puede...? Para darle la vuelta a no. Venimos para atrás y hay que dar vuelta a no para volver a ir para adelante. ¿Qué acciones tomarías en esos seis años para decir, bueno, vamos a...? Volver esto a una caja de cristal en donde hizo. Que toda la acción de gobierno esté absolutamente transparente y eso nos va a evitar la corrupción. Y ponerlo... Ya no... Fíjate que hace muchos años los países más identificados como los que eran una caja de cristal eran los países nórdicos. Sí, sí. Los países escandinavos. Noruega, Suecia, Finlandia. Pero hoy por hoy Suiza es el país que tiene los mejores estándares de transparencia y de rendición de cuentas. Y yo quiero que Tabasco sea la Suiza... La Suiza de México. De México. ¿Cómo lograr esto? Es decir... Transparentando todo. Transparentando todo. O sea, que cualquier ciudadano pueda saber hasta... Si compra el gobierno del estado lápices para la oficina del gobernador, ¿en dónde los compra? ¿Cuánto cuestan? ¿Y cómo los abrirán? ¿En un portal donde uno entra directamente y ya? Sí, claro. ¿En el portal de transparencia? Sin tener que hacer solicitudes. Sin que me tenga que escribir caperucita roja pidiéndome la información. Así como la CRE y la Secretaría de Energía transmiten por internet en vivo en directo en el mismo en tiempo real las licitaciones que han hecho para la asignación de los contratos de las rondas en la reforma energética así. Las licitaciones del gobierno del estado las vamos a transmitir en línea para que ahí mismo se abran las posturas se sepa cuánto está proponiendo cobrar por una carretera cada empresa y ahí mismo se sepa a quién se le asigna el contrato y por qué. O sea, tu primera principalmente dices el problema es corrupción y resonando eso se empieza a cagar todo lo demás. Hay un tema que es corrupción por supuesto y que eso hay que abatirlo. Todo tenemos que arreglar en UNDISION. El sistema estatal de salud era el más moderno de toda la región del sureste mexicano era ejemplo. Venían aquí para aprender cómo hacíamos aquí para combatir enfermedades y para prevenir enfermedades y replicar ese modelo en otros países. Y por último ¿por qué crees que los demás no lo pueden hacer? No, yo creo que tienen demasiados compromisos y que eso los haría tener que entregarle obras y contratos y demás. Yo estoy haciendo una campaña austera precisamente porque yo no he querido entrarle a ese tipo de componentes. De dame que yo te lo voy a regresar cuando sea gobernador. Bueno, pues por último un mensaje para la gente. Agradecer la invitación aquí de Inundation para estar en TrollTab. Espero que nos sigan también en las redes que el trabajo que hacen efectivamente Josué y los chicos que me ayudan en el tema de redes los convenza de que de repente hasta nos divertimos en la campaña y hacemos cosas que pueden ser interesantes. Háganos también algunos comentarios que nos permitan por supuesto si algo les interesa que hagamos denos tips y lo vamos probando. Ojalá y podamos ser mucho más interactivos como ustedes con los seguidores de Inundation de aquí de TrollTab. Muchas gracias, chavos. ¿Qué hicieron de Inundation? ¿Tiene truquillo? Ok, un postre tabasqueño. Parte fundamental del cuerpo humano. Oregano. Masa carne ¿Tamalito de chipilé? Ah, fruta frita Platanito fruto. Restaurante de Villamosa ¿Quién tiene alabo? ¿Quién tiene alabo? Sí, y también tiene una en... ¿Tabasco? Sí, en los casitos. Ah, en los casitos. Ah, en los casitos. ¿Lugar de los comanes? Comandando. ¿Teatro? ¿Tabasco famosísimo? Sí, en los casinos. Ah, jajajaja. ¿Youtuber famoso del estado de Tabasco? Inundation. Ah, animal, comida típica. ¿Un pez? En el lagarto. Ah, el puente de América. ¿El qué? ¿Tabasqueño. ¿Personaje típico tabasqueño famoso? El chorro. ¿El mejor músico de Tabasco que va a declarar? ¿Vemida típica tabasqueña? ¿Vos han perdido el pozo? Ah, jajajaja. Ah, jajajaja. Ah, jajajaja. Ah, jajajaja. De Chocabel. Chocabel. Municipio de La Chontalpa. Famoso con sus playas. ¿Celda? Paraíso. Es el machafúfalo más contaminado de Villahermosa. De Calva. Laguna de Estrucciones. Río más famoso o conocido en Tabasco. ¿Su paciencia? No. Jajaja. Yo creo que mamamos de ser los masistas, ¿sí? Canción. Jajaja. Famosa de un mercado. ¿Mercado de Villahermosa? No. El nombre propio de este mercado. José María Pino Suárez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, hombre. Caballero de la lealtad. Claro. Gracias por competir. Son muy malos los dos. Son muy malos los dos, pero bueno. ¿Qué aprecio? Eh, bueno, entonces los dos aparentenamos y eso también se explica ahí aparte. Sí. Amigos, muchas gracias por ver esta entrevista y gracias Gina por aceptar. Al contrario, gracias a ti. Por ser una mujer valiente que no le te metes a las maldiciones. Este, gracias a todos por ver esto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.